Alexander Sánchez vivió en la zona B central, en las terrazas de Caricuado, la UD2. El problema es la basura, que ellos vienen cuando les conviene venir. Y aquí un caos cuando tardan demasiado por venir, venía como está toda la basurada ahí. La broma de Hidrocapital, los tubos. La carretera se está hundiendo por culpa de ellos mismos. Es que no hay carretera, porque ellos cambiaron hace tiempo, cambiaron esos tubos. Y porque hubo una caída de carretera. ¿Por qué hubo esto? Se cayó. Y ajá, los cambiaron, pusieron tubos nuevos. En vez de ellos poner unos tubos nuevos también ahí, ellos no los ponen. Ahí dejan los tubos, ahí está un tubo nuevo. Ahí está un tubo nuevo, mirá. ¿Qué es para explicar? Ahí está un tubo nuevo. Hay cuatro tubos nuevos. Ahora le saca la foto, como se está cayendo todo. Y así, como saca el hueco, está para acá. Es un tubo nuevo que está ahí. ¿Los tubos lo llegaron hasta aquí? Es un tubo nuevo. Esos tubos que están puestos, esos tubos ya no sirven. Tienen que cambiarlos prácticamente, porque ellos lo que hacen es meterle... El palo. ¡Gracias!